Y ahora, en La Señal de Linares presentamos TV5 Noticias Con el auspicio de Supermercados Trébol Tu supervecino Titulares En el Maule continúan las repercusiones tras las cartas del Hospital de Talca a pacientes en lista de espera y encontradas en un basural El Fondo de Reconstrucción aportó con un móvil todoterreno para la posta de salud de Vara Gruesa Detienen a prófugo de la justicia que había sido condenado en febrero pasado por delitos de violación y abuso a menor de 14 años Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias Nos puede ver en la televisión abierta a través de cable operadores en streaming www.tv5.cl y en otras plataformas Ahora pasemos a las informaciones En todo el Maule continúa la indignación tras las cartas del Hospital de Talca encontradas en un basural ¿Esta es una situación aislada o es una práctica más habitual que las cartas no lleguen a los usuarios? Un tema que no se terminará muy luego es el hallazgo preocupante que se registró en un basural donde se encontraron cartas dirigidas a pacientes en lista de espera del Hospital Regional del Maule las cuales nunca llegaron a sus destinatarios Estas cartas se envían cuando el paciente no responde a tres llamados de teléfono Si no responde a la carta en tres meses, se elimina de las listas Lo preocupante y mi intención de haber concurrido al lugar de los hechos ese día era poder acceder a la información de los destinatarios de las cartas porque en definitiva, más allá de toda la problemática aquí hay personas que nunca fueron debidamente notificadas de que estaban en una lista de espera Entonces quisiera reforzar que de acuerdo a la norma administrativa que regula la gestión de las listas de espera la carta certificada es la última opción y se ejerce una vez que se han realizado tres llamados telefónicos en distintos días y en distintas horas a los números registrados en la plataforma Sismaule Dado que estas cartas nunca llegaron a sus destinatarios las autoridades se han comprometido a reincorporar a los pacientes afectados en las listas de espera Nosotros no hemos tomado conocimientos efectivamente son cartas todas dirigidas, remitentes en el hospital de Talca eso está en fiscalía y precisamente escuchamos lo que el fiscal estaba comentando que había dado la orden de investigar porque es correspondencia que debería haber llegado a su destinatario o en su caso de no haber sido encontrado debió haber sido de vuelta al hospital de Talca Nosotros pudimos a través de una fotografía que sale en prensa tomar el número, verificar si en el sistema de correo ya está parecida como recepcionada entonces eso es lo primero que estamos investigando por supuesto estamos revisando todos nuestros procesos administrativos para saber si hay algún problema en ese sentido y también los jurídicos que nuestra responsabilidad es esclarecer los hechos y si hay que hacer sumario así se hará por supuesto pero en este minuto nosotros no tenemos la información más que lo que salió en prensa ¿Qué pasará con los responsables de este grave error que pone en riesgo la atención médica de personas que han estado esperando por tratamiento? La paciencia tiene un límite y el hospital de Talca la verdad es que lo está sobrepasando con creces Hace años atrás fueron las guaguas cambiadas, nos hicimos famosos por aquello Luego, hace pocos días atrás la Contraloría General de la República detecta que aparecen atenciones médicas dadas a personas que están con certificado de defunción muertas, extraño y ahora la gota que rebalsa el vaso cartas certificadas a pacientes en lista de espera en un basural La verdad es que no es un tema de falta de recursos económicos es un tema de gestión y creo que aquí la autoridad a nivel nacional tiene que ponerle el cascabel al gato El caso está siendo investigado para determinar cómo llegaron a un basural en lugar de llegar a quienes las necesitaban Hay que ver si estos casos se repiten en este y otros hospitales y tomar las medidas para evitar que estas situaciones no se repitan El Fondo de Reconstrucción aporta con un móvil para terreno en la posta de salud de Baragruesa aquí en Linares Se trata de un recurso destinado a comunas que se vieron afectadas por los temporales del año 2023 Reforzar la atención primaria en salud es una de las tareas fundamentales para hacer funcionar el primer nivel al cual acuden las personas en caso de enfermedades u urgencias Por ello en la localidad de Baragruesa Linares se entregó un móvil 4x4 para la unidad del sector Para nosotros es una gran alegría tener este beneficio porque va a ayudar mucho en el campo sobre todo para adultos mayores, para las visitas, tiempos de invierno donde los caminos son muy malos, así que estamos muy felices de recibir esto Para nosotros es una gran satisfacción tener vehículos de estas características 4x4 que justamente en lugares como este, estamos en la posta de Baragruesa son los que sufrieron con las emergencias climáticas el año pasado y donde esperamos tener una herramienta como esta para acercarnos a las personas Forma parte de un plan de reconstrucción en tres comunas que se vieron fuertemente afectadas por los temporales del 2023 una de ellas Linares Una camioneta que proviene de una donación realizada al Fondo Nacional de Reconstrucción es una forma de invertir en las zonas afectadas en donde en la región hemos recibido tres camionetas y una de ellas llega aquí a la provincia de Linares Agradecemos enormemente a las personas que donaron estos recursos para permitir que esta camioneta llegue a este sector Este es uno de cinco móviles 4x4 para tres comunas que se financian gracias al aporte de privados, empresas y personas naturales que aportaron anónimamente al fondo Desde el Fondo Nacional de Reconstrucción del Ministerio de Hacienda hacemos de puente con los privados que aportan a través del Fondo de Reconstrucción para la reconstrucción de zonas afectadas por catástrofe específicamente en este caso de Linares se vio muy afectado por las lluvias del invierno pasado El aporte económico para cada municipio fue de 35 millones de pesos quienes se vieron gestionar la compra del vehículo La PDI detuvo a un prófugo de la justicia de 33 años que había sido condenado en febrero basado por delitos de violación y abusos a menores de 14 años Detectives de la Brigada de Investigadoras de Delitos Sexuales Brisex de Linares ha logrado detener a un hombre de 33 años quien tenía una orden de detención vigente emitida por el Juzgado de Garantía de Linares en febrero de este año El sujeto había sido condenado por los delitos de violación y abuso sexual de una menor de 14 años Como parte de su labor para ubicar y detener al prófugo de la justicia por los delitos de alta connotación los detectives de la Brisex llevaron a cabo diversas diligencias operativas e investigativas además de un trabajo de inteligencia policial Gracias a estos esfuerzos lograron establecer que el imputado se encontraba en el sector de La Guardia en la Cuna de Colbún El detenido ha sido puesto a disposición de Gendarmería de Chile donde inicia el cumplimiento de su condena Vamos a hacer una pausa pero volvemos con la buena noticia de las compensaciones Si tu mundo está inestable no funciona e incluso desechable Cámbiate a un mundo de calidad Elige solo lo que necesitas sin amarrarte a nada Un mundo de estabilidad y calidad para que confíes en un plan donde todo está en orden Cámbiate a Mundo Hoy La fibra más rápida, estable y premiada de Latinoamérica Calidad y tecnología al alcance de todos Te invitamos a conocer Clínica Merced Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada ágil y oportuna Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos Clínica Merced Providencia Santiago Si tu mundo es cada vez más rígido y con amarras que te dejan inmóvil Cámbiate a un mundo flexible Elige solo lo que necesitas sin amarrarte a nada Un mundo de flexibilidad para que pagues por un plan solo pensado en ti Cámbiate a Mundo Hoy La fibra más rápida, estable y premiada de Latinoamérica Calidad y tecnología al alcance de todos Las informaciones para ustedes y vamos ahora con una noticia que, bueno, después de tantas cosas malas esta sería mejor porque la CGS sumó a procesos compensatorios de CERNAC al igual que en él para negociar en la región del Maule las indemnizaciones para los consumidores afectados por los prolongados cortes de energía eléctrica CGE se unió a ENEL en el procedimiento voluntario colectivo PBC del CERNAC para negociar compensaciones a los consumidores afectados por los prolongados cortes de energía en la región del Maule Este proceso busca resolver en un tiempo acotado las indemnizaciones por daños emergentes y morales como la pérdida de alimentos medicamentos y desperfectos en artefactos Desde el Servicio Nacional del Consumidor valoramos la decisión de CGE de sumarse al procedimiento voluntario colectivo PBC A través de este procedimiento que es universal vamos a conseguir de manera más expedita acuerdos que sean satisfactorios para las personas consumidoras que se han visto afectadas por los cortes de electricidad del suministro de energía eléctrica que ha golpeado a la zona central del país desde el 1 de agosto Las comunas afectadas entre ellas en nuestra región del Maule Cauquenes Pellugue Chancor Río Claro Tanca y varias otras se van a ver beneficiadas por un procedimiento que es en esencia expedito universal y que busca una reparación que sea significativa para las personas consumidoras En el PIC de la emergencia el 2 de agosto 28.035 clientes de CGE en el Maule estuvieron sin suministro eléctrico CERNAC ya inició negociaciones con CGE y otras empresas eléctricas para asegurar compensaciones adecuadas más allá de los descuentos por energía no suministrada que las empresas ofrecerán en las próximas boletas En Linares culminó la primera etapa de talleres provinciales para formar gestoras que son gestoras comunitarias contra la violencia de género destinadas a cumplir un rol preventivo importante en su barrio y en su entorno Prevenir la violencia de género y reaccionar a tiempo antes de que se produzca quedó aún más en evidencia con el dramático caso de femicidio frustrado el reciente fin de semana en Linares por ello será fundamental el rol que cumplirán las gestoras comunitarias formadas a través de CERNAMEG y los ministerios de salud y del interior esto fue un taller en donde todas donde todas las mujeres contábamos nuestra experiencia con respecto a la violencia porque todas de alguna forma hemos sido violentadas más o menos pero todas todas habíamos cuando preguntaron levanten la mano las mujeres que han sido violentadas todas levantamos la mano entonces es algo generalizado aquí en este taller pudimos adquirir herramientas para reconocer de hecho se cerró en estos días una primera etapa en el taller de formación de gestoras comunitarias contra la violencia de género en la provincia de Linares venir a la región a conocer hoy día la certificación de las nuevas gestoras comunitarias para el abordaje de la violencia en salud estamos muy muy contentas desde el ministerio por los avances por la cantidad de gestoras que se han certificado hoy y principalmente por el significado y el rol y la misión que hoy las mujeres gestoras están asumiendo respecto de su rol respecto de la violencia en el territorio con una mirada comunitaria con una mirada colectiva la idea es que estas gestoras trabajen con todas las mujeres de su comunidad en su territorio y dándoles una perspectiva valiosa contra la violencia esto es uno de los ejemplos a propósito de la transversalización de este eje en donde se articulan tanto el ministerio de salud como el ministerio de la mujer hoy en un grupo importante de mujeres de linares vamos a certificar un grupo importante de monitoras para que puedan de gestoras para que puedan trabajar con todas las mujeres de su comunidad en su territorio y dándole esa perspectiva que es tan valiosa el objetivo final es mejorar la vida de las mujeres con acciones concretas para su autonomía física económica y sociopolítica estamos en TV5 noticias en Chillán hoy es feriado y bueno están conmemorando el natalicio del prócer de la patria don Bernardo Higgins Riquelme que nació en Chillán un 20 de agosto de 1778 el día estaba frío hoy día pero por lo menos no estaba lloviendo vamos a hacer una pausa y estamos de regreso ya estamos conectados con Lollapalooza Chile 2025 compra tus tickets con la fibra más rápida y premiada de Latinoamérica la conexión oficial con Lollapalooza Chile 2025 es Mundo cámbiate hoy llamando al 609100900 o en www.tumundo.cl Mundo calidad y tecnología al alcance de todos en Supermercado Trébol te ofrecemos lo mejor en panadería con pan recién horneado todos los días disfruta del delicioso aroma y sabor de nuestro pan fresco te encantará recuerda que en Supermercado Trébol premiamos tu fidelidad con descuentos especiales para vecinos personas de la tercera edad y en tu cumpleaños ven a visitarnos Manuel Rodríguez 746 y descubre todas las ventajas de ser parte de nuestra comunidad de clientes fieles te esperamos si tu mundo es cada vez más incierto desconectado y frustrante cámbiate un mundo estable elige solo lo que necesites sin amarrarte a nada un mundo de estabilidad para que disfrutes de un plan en equilibrio cámbiate a mundo hoy la fibra más rápida estable y premiada de Latinoamérica calidad y tecnología al alcance de todos restaurante Paga Moya te ofrece los más exquisitos platos caseros para disfrutar del sabor y la economía deleítate con nuestros curantos mariscos pescados fritos salmón a la plancha prietas con papas cocidas bistec a lo pobre tallarines con carne picada y mucho más te esperamos en Januario Espinosa 643 local 1 en restaurante Paga Moya el sabor y el precio son de lo mejor si tu mundo es cada vez más común lento y aburrido cámbiate a un mundo de rapidez elige solo lo que necesites sin amarrarte a nada un mundo de estabilidad y rapidez para confiar en un plan donde todo está en tus tiempos cámbiate a mundo hoy la fibra más rápida estable y premiada de Latinoamérica calidad y tecnología al alcance de todos hoy en la plaza de armas de Linares se realizó el desfile en homenaje al natalicio de don Bernardo Higgins Riquelme la locación es muy simbólica porque en ese lugar fue donde tuvo la locación el primer encuentro del ejército español con el ejército chileno en la guerra de la independencia y comandada precisamente por don Bernardo Higgins este martes 20 de agosto en la plaza de armas de Linares se llevó a cabo un desfile cívico-militar en conmemoración del natalicio del padre de la patria don Bernardo Higgins Riquelme que nació en Chillán el 20 de agosto de 1778 con un día soleado hermoso estoy acá en esta hermosa ciudad además de Linares la ciudad encantadora participando de un acto cívico-militar que la verdad es que me llena de orgullo ver como estos jóvenes hombres y mujeres desfilan con patriotismo como integrantes de una institución la verdad es que nos llena de orgullo además nuestra escuela de artillería aquí en Linares es parte de la ciudad así que contenta de poder acompañarnos de que la agenda me permita estar en esta ciudad hoy día viendo una demostración cívico-militar Bernardo Higgins tiene una participación principal y esencial en nuestra comuna en nuestra región en nuestra ciudad así que muy contentos muy orgullosos de celebrar un natalicio más de nuestro capitán general Bernardo Higgins y obviamente contentos por el resultado de la ceremonia que dentro de lo cívico pudimos ver también el grupo del mundo de Avis que tuvo una presentación muy bonita y el desfile militar que también salió sin mayores observaciones los desfiles son muy tradicionales en nuestro país y especialmente en Linares donde varios colegios tienen banda instrumental y de guerra Higgins fue un tremendo agricultor que siempre se sintió orgulloso de las tradiciones del campo chileno fue un hombre que lideró la creación del ejército de nuestro país toda vez que el ejército nace precisamente con la independencia de Chile y finalmente el legado emancipador junto a otros padres de la pacha como José Miguel Carrera como Manuel Rodríguez Paula Jeraquemá y tantos otros están el valor más allá de las obras que significaron como el cementerio como la ley de cultos como la creación de dos reglamentos constitucionales sino particularmente en haber tenido esa visión de abdicar del poder de renunciar en el año 1818 teniendo el poder supremo para evitar que Chile viviera una guerra civil Estamos conmemorando el natalicio de don Bernardo Higgins el padre de nuestra patria quien marcó la senda de nuestra república desde un momento en que él era agricultor y pudo enfilarse en ese proto ejército para después lograr la independencia de nuestro país y ser también el gran gestor de obras importantes en nuestro país aparte de ser el capitán general del ejército también hizo muchas obras culturales obras de riego también que permitieron que en términos productivos también la región metropolitana donde él se apostó tuviese también un importante progreso Con este desfile se rinde homenaje al prócer de la patria don Bernardo Higgins Riquelme con motivo de su natalicio La plaza de armas de Linares es el mismo lugar donde el padre de la patria realizó el primer hecho de armas de la independencia de Chile el 6 de abril de 1813 San Javier cuenta con una oficina local de la niñez unidad que apoya con un equipo de profesionales de estamentos públicos para trabajar en la protección de los derechos del niño las niñas y los adolescentes proteger y garantizar los derechos de niñas niños y adolescentes esa es la labor que cumplirá en San Javier la oficina local de la niñez instalada en esa comuna y presentada a la comunidad por parte de los servicios especializados autoridades locales y de desarrollo social aparte de igual enseñarnos los derechos que tenemos igual las distintas cosas que nos nos enseñan también es como un diálogo para los niños que también están más alejados como los niños que son más rurales como yo o también como los niños de urbano que igual pueden estar buscando otra alternativa y acá es una forma más de enseñarnos que existen distintas formas para comunicarse y acercarse a las personas está inserta en el marco del sistema de garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia que esta función sea llegada hacia los niños y niñas adolescentes por supuesto junto a sus papás porque la verdad que aquí hay mucha vulnerabilidad que muchas veces no se manifiesta o la comunidad no la conoce sin embargo hoy día ya tenemos responsabilidades y hoy día está funcionando como corresponde Muchas veces en el Congreso hacemos leyes muy bien hechas pero como después esas leyes se llevan a la realidad y aquí estamos siendo testigos de como la ley de protección de los derechos de los niños a través de las oficinas locales de niñez se está transformando un hecho efectivo y real Se estima que son unos 10.000 los menores que en la región del Maule se encuentran vulnerados en programas especializados para sus casos Por eso cobra tanta importancia instalar oficinas locales de niñez en donde los actores locales se hacen cargo de la prevención y de la protección integral de los derechos de nuestros niñas niñas y adolescentes y ahí juega un rol muy importante el municipio como actor principal y como garante cierto de esta oficina local de niñez que incorpora además como actores activos a los niños niñas y adolescentes a través de los consejos consultivos En la región de Maule ya son 27 comunas donde se ha logrado instalar esta institucionalidad de las oficinas locales de la niñez Ahora en TV5 Noticias les entregamos el informe y pronóstico del tiempo con datos de la Dirección Meteorológica de Chile Vamos a ver cómo está nuestra ciudad de Linares despejada Linares tiene entonces una mínima de 1 grado y una máxima de 11 grados Algo similar ocurre en San Javier Parral Cauquienes que está despejado la mínima está en 1 grado y la máxima en 11 grados Con el informe del tiempo en TV5 nos vamos Recuerde que puede vernos en el canal 5 de la señal digital abierta en www.tv5.cl y en uno de estos cable operadores Que estén muy bien Muchísimas gracias TV5 La señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores presentan TV5 Noticias 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 Noticias